Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe Tú nos diste sin pensarlo y sin saber Que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención Israel, porque en ti la esperanza amaneció Y en tus brazos el Mesías fue a nacer Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Las sombras del pasado jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu Rey Cuánto horror y cuánta persecución Has tenido que sufrir en el ayer Cuánta indiferencia y desprecio has padecido Israel, a través del destierro y del dolor Has vertido tantas lágrimas de hiel Israel, desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Jamás las sombras del pasado Y jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu Rey Si tu mal, tu castigo y aflicción Resultó ser salvación universal Cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un río de alegría del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Y no regresarán jamás Las sombras del pasado Jugarán el lobo y el cordero Y un niño los guiarán Y reconocerás al fin la gloria de tu Rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!